Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El descaro de Daniel Ortega no tiene límites ni vergüenza. Este dictador, que se aferra al poder con uñas y dientes, ha demostrado una vez más su hipocresía y cinismo al acusar a su propio hermano, Humberto Ortega, de traidor a la patria por condecorar a un delegado militar estadounidense hace 32 años. En un acto de desvergüenza total, Daniel Ortega ha olvidado convenientemente que él mismo, en 2019, condecoró al Teniente Coronel William Hogan, representante del Comando Sur de Estados Unidos en Managua. Ortega, con la memoria selectiva de un verdadero autócrata, no tuvo reparo alguno en anular la condecoración otorgada por su hermano en 1992 al Teniente Coronel Dennis F. Quinn, calificándola de «afrenta» y «traición a la patria», solo para borrar cualquier vestigio de dignidad que podría haberle quedado. Teniente Coronel William Hogan, representante del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Aplausos 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 Humberto Humberto, hermano del dictador Daniel Ortega y cuñado de Murillo, es sólo el más reciente blanco en la lista de militares que han sido objeto de la despiadada represión dirigida por la vicepresidenta. Los otrora intocables, líderes militares, ahora en retiro, se enfrentan a una Murillo decidida a aplastarlos para consolidar su poder como heredera del trono dictatorial de Daniel Ortega. La relación distante y tensa entre los hermanos Ortega, alimentada por el recelo y temor de Murillo hacia la influencia potencial de Humberto, ha explotado en una serie de venganzas políticas implacables. Nueve días después de la orden contra su hermano, Daniel Ortega lanzó una cadena nacional en la que, sin mencionar su nombre, lo calificó de traidor a la patria. Pero esta represalia no es aislada. Murillo ya había arremetido contra el general en retiro Omar Halles-Levens, despojándolo de todos los cargos otorgados por el régimen, y el general de brigada en retiro Hugo Torres Jiménez, a quien mantuvo como preso político hasta su muerte en 2022, negándole incluso los honores fúnebres militares. La embestida de Murillo contra la vieja guardia sandinista es una clara demostración de su sed de poder y su determinación de eliminar cualquier amenaza a su dominio, incluso si esto significa destruir la historia y los lazos familiares en su despiadada búsqueda de control absoluto. La orden de arresto domiciliario de facto contra el exjefe del ejército de Nicaragua, Humberto Ortega Saavedra, por criticar la sucesión dinástica familiar en el país, es apenas el más reciente caso de un militar en retiro objeto de represión, dirigida por Rosario Murillo contra exmilitares de la vieja guardia sandinista. Los militares, que incluso en su vida en retiro se consideraban intocables, se enfrentan ahora a una vicepresidenta Murillo decidida a avasallarlos, para demostrar su poder como primera en la línea de sucesión dinástica de Daniel Ortega. Antes de la orden de caza por cárcel contra su cuñado, Murillo se ensañó con otro exjefe del ejército, el general en retiro Omar Jales Levens, quien también la precedió en la vicepresidencia junto a Ortega, y a quien defenistró de sus responsabilidades en el gobierno como funcionario civil. Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y uno de los antiguos aliados más cercanos de Daniel Ortega, ha desatado una tormenta política con sus recientes declaraciones incendiarias. Solís, en una postura firme y desafiante, ha afirmado que la única salida viable del régimen criminal y dictatorial de Ortega es a través de la lucha armada. Según Solís, cualquier esperanza de una transición cívica y pacífica es una quimera bajo el gobierno actual, especialmente a la luz de los brutales eventos de 2018, que demostraron claramente que Ortega no tiene ninguna intención de abandonar el poder por medios pacíficos. Va a haber que llegar a la lucha armada inexorablemente, declaró Solís con una certeza escalofriante, subrayando que conoce demasiado bien el entramado del régimen para creer en una salida pacífica. No se trata de volver a los tiempos de largas guerrillas, pero sí de establecer una presencia militar en las calles que, con un respaldo mínimo, pueda desafiar al régimen y forzar un cambio. Estas palabras de Solís, quien fue un pilar del régimen, resuenan con una gravedad que pone de manifiesto la desesperación y el convencimiento de que la única manera de derrocar a Ortega es mediante la confrontación directa. La posibilidad de una nueva insurgencia en Nicaragua se cierne como una sombra inquietante, recordando al país y al mundo que, bajo la tiranía de Ortega, la paz sigue siendo una ilusión distante. Inexorablemente, inexorablemente, va a haber que llegar a la lucha armada. Inexorablemente, pues, una caída cívica y pacífica del régimen, para mí, Rafael Solís, que lo conozco bastante bien, pues, no la veo bajo ninguna circunstancia. Tampoco te digo que va a ser una gran guerra, no, si no se necesita, pues, volver a la época de la guerrilla larga, de varios años, pero sí se necesita que haya una presencia en las calles, pues, con un respaldo mínimo, aunque sea militar, pues, de armas, de municiones, de recursos económicos, etcétera. La excomandante guerrillera Dora María Telles ha lanzado una denuncia contundente contra el régimen de Daniel Ortega, acusándolo de boicotear descaradamente los esfuerzos de miles de migrantes nicaragüenses por regularizar su estatus en el extranjero. En lugar de proporcionar apoyo, el gobierno sandinista cierra consulados y complica la vida de aquellos que se han visto forzados a abandonar su patria en busca de oportunidades y seguridad. Hay más de 300.000 nicaragüenses en los Estados Unidos esperando resolver su situación migratoria, y unos 70.000 han llegado con parole humanitario. Todos ellos necesitan urgentemente regularizar su condición para obtener asilo, permisos de trabajo y vivir sin el temor constante de la deportación, expresó la analista política con evidente frustración. Telles lamentó profundamente que el régimen, en lugar de apoyar a los emigrantes que sostienen la economía nicaragüense con sus remesas, opte por sabotear sus esfuerzos. Subrayó que estos migrantes envían más de 5.000 millones de dólares anualmente, dinero crucial para la subsistencia de sus familias en Nicaragua, quienes dependen de estos fondos debido a la falta de oportunidades y democracia en el país. Mientras organizaciones filantrópicas brindan ayuda a los migrantes, el régimen Ortega Murillo desayuda activamente, cerrando la mayoría de los consulados en Estados Unidos y obligando a los nicaragüenses a gastar grandes sumas de dinero y tiempo en intentos fútiles de renovar sus pasaportes. Los Ortega Murillo se dedican a remojar traídos viejos con los Estados Unidos, dejando a miles de personas con pasaportes vencidos, sin respuesta y sin esperanza. Criticó Telles, pintando un cuadro desolador de un gobierno que no solo ignora las necesidades de su pueblo, sino que activamente las empeora. Estos miles y miles de nicaragüenses necesitan apoyo y tienen apoyo de organizaciones nicaragüenses en los Estados Unidos y de organizaciones también de caridad, de organizaciones filantrópicas que en Estados Unidos apoyan a migrantes para que puedan regularse de su situación. Pero, ¿qué hace el régimen de los Ortega Murillo? Bueno, el régimen de los Ortega Murillo, en lugar de ayudar, desayuda. En primer lugar, los Ortega Murillo se dedican a estar remojando traídos viejos con los Estados Unidos. Pero no solamente eso, también cerraron la mayor parte de los consulados en Estados Unidos, de manera que miles y miles de personas que están con su pasaporte vencido, no pueden renovarlo, tienen que recurrir a gastar mucho dinero para ir a los pocos consulados que quedaron y esperar durante meses para que jamás les den ninguna respuesta de la renovación de sus pasaportes. En el fondo, ¿qué quieren los Ortega Murillo? Si los migrantes mantienen la economía del país porque ellos no crean fuentes de empleo, porque ellos solamente están preocupados de sus negocios y de su sostenibilidad en el poder. Si esos migrantes que sostienen la economía del país ni siquiera pueden regularizar su condición porque no tienen acceso a sus papeles mínimos, entonces, ¿qué es lo que quieren los Ortega Murillo? ¿Que deporten a esos nicaragüenses a Nicaragua? ¿Que sean decenas de mil los deportados? ¿Que lleguen a dejar dinero a las familias nicaragüenses? Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que están buscando. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.